Muestras extremas de devoción religiosa en Filipinas Durante el Viernes Santo, un grupo de católicos representó los últimos instantes de vida de Jesucristo, dejándose clavar en cruces de madera o flagelándose. Aunque la mayoría de los filipinos van a la iglesia y pasan el festivo en familia, cientos de ellos se congregaron en los pueblos alrededor de la ciudad de San Fernando, al norte de Manila, para ver cómo algunos fieles se castigaban a sí mismos para expiar sus pecados o pedir milagros a Dios. No puedo decir si seguiré siendo capaz de volver a hacerlo el año que viene, porque siento que mi cuerpo está a punto de rendirse. Todavía puedo soportar el dolor gracias a mi creencia en Dios, porque Él sabe todo lo que tú no sabes. Llamé a Dios y me curó. Estos actos extremos son rechazados por la Iglesia Católica y por las autoridades sanitarias del país, que esta semana pidieron evitar los ritos que lleven a heridas físicas.